Gracias. 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 Buenas tardes, presidente. Gracias, consejeros. La pregunta es, vamos a ver, sobre el decreto 228, desplazamiento de Isabel Vigite-Rascón. Isabel Vigite-Rascón. Gracias. 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 A ver, el decreto corresponde al desplazamiento de la consejera, en la que está el Vicente Gascón, como consecuencia de... Sí, acudió a una presión de consejero a la deporte número 7, de la que es el consejero a... Es lo que me ha dado como representante de esta comisión. El siguiente decreto, el 219, es parte del Vicente Sancho y el 220. ¿Es lo mismo? ¿También consorción? No, no, yo fui al de... Antigranizos, sí. En los dos casos, hay dos desplazamientos. El 19 y el 20. Sí, el 19 y el 20. ¿Los dos son para el antigranizo? No, no se para el caso, no se supongo. No, no se para el caso, no se supongo. No, no es el consejero a los dos. Hay un reparo en el 221 sobre la ITV de la máquina, supongo que era de caminos. Sí. Es un reparo contable que se hace ante la presentación en intervención de una factura por la ITV y pasa a la máquina de la comarca de caminos. Y el reparo se formula porque la propiedad de la máquina no está en la comarca, sino del Ayuntamiento de Casper. Y al no ser la factura emitida en la comarca, pues... Yo voy a ir por reparo por un trabajador del Ayuntamiento, que es el 223. Sí, eso corresponde a un pago que se hizo a un trabajador del Ayuntamiento de Casper por la realización de los trabajos de reparto de convocatorias para la celebración del Consejo Comarcal. De los consejos comarciales que se celebraron con anterioridad hasta que el Consejo adoptara el acuerdo de convocatoria electrónica. Gracias. 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 El expediente, aquí solamente he puesto un día de Zaragoza, desde luego el 10 de septiembre, contaba la cooperación comercial. El expediente consta en todos, consta en las facturas y... ...y exactamente igual que... ...en el 247, que es también 10 de desplazamiento de José Sánchez. El 247, no, eso fue a lo de... ...la de todo ferroviaria de Mora. Claro, aquí es una reunión. Pero, señor presidente, sí que hay un decreto que nos sorprende, ...que es el 1.2012... ...el programa de presupuestos... ...y dice que se aprueba la propuesta elaborada por el consejero de Cielo. ...entonces lo que entendemos es que se aprueba una propuesta en la que los gastos disminuyen... ...disminuyen al importe de 1.300.000, pues los ingresos que se perciben de la... ...de la Diputación General de Aragón. Esta reducción sobre el año 2007 es de casi 600.000 euros o más. ...quiere decir que no hay ninguna alternativa nueva de... ...de generar nuevos ingresos. ...es lo que analizamos en este... ...en esta programa de presupuestos, pero lo que no tenemos es porque no han presentado los presupuestos. ...porque si ya saben los ingresos que vamos a tener... ...sobre 3.300.000 euros que tenemos de ingresos de la DTA y poco más... ...que sí que lo saben... ...que la explicación que nos tienen que dar... ...porque no han presentado los presupuestos. ...porque podemos entender muchas cosas. Una de ellas es que no se ponen de acuerdo los tres grupos para elaborar este presupuesto... ...de mínimos, porque ya... ...después de este eso lo que habría ya... ...es que la comarca se estima. ...tengan en cuenta una cosa... ...que el presupuesto... ...estamos hablando de unos ingresos de 1.100.000 de la Diputación General de Aragón... ...pero que la particularidad... ...importante que tenía que llegar... ...que es la de los... ...los ingresos de la Diputación General de Aragón... ...los famosos... ...Fondos de Desarrollo Rural Sostenible... ...que se quitan... ...800 y pico mil euros... ...según el citerio expuesto... ...que los han tenido esplenos... ...ustedes no confían en ella... ...porque no confían en ella... ...no solicitaron los 100.000 euros... ...que los daban de prestado para de logres... ...entonces eso va a partir de ahí... ...si está en el aire... ...que tipo de presupuesto nos espera para esta matra... ...y sobre todo... ...no lo han presentado... ...porque llevamos tres ejercicios seguidos... ...que el presupuesto nos presenta en regla... ...y era un presupuesto superior... ...con un plan de denunciación del punto turístico... ...que daba sus problemas... ...que ya únicamente ya no está... ...entonces... ...díganos... ...para que hacen esto... ...y no tener los presupuestos... ...no lo pueden explicar... ...porque por el mismo trabajo... ...tuviéramos tener el presupuesto... ...que nos dice la normativa... ...que se presente antes del 31 de diciembre... ...etc... ...o vamos a volver otra vez... ...a las antípodas de esta comarca... ...cuando se presentaban... ...cuando le daban la gana al presidente... ...pues si es así... ...y a verlo también... ...pues para saber que hace parte... ...que no tenemos dinero... ...estamos otra vez... ...que en los años 2006... ...2005... ...2003... ...a la Javier Reina... ...no, claro... ...lo digo porque... ...estamos en un consejo comercial... ...y hay que decirlo... ...que lo vamos a decir en el bar... ...venga... ...primera propuesta... ...el Consejo de Hacienda... ...es el antiguo presidente... ...o sea que... ...eh... ...ya lo debatimos en su momento... ...son filosofías... ...y formas de... ...entender... ...qué es... ...el presupuesto... ...yo lo entido como un instrumento... ...y ya está... ...y entonces es un instrumento... ...que ayuda... ...da igual... ...eh... ...la noticia... ...del recorte... ...la subimos hace... ...muy poco tiempo... ...muy poquito días... ...y en el momento en que... ...estuvo esa noticia... ...eh... ...llega a cabo... ...lo que... ...podría llamarse... ...de acuerdo con el secretario... ...por supuesto... ...el grupo... ...cierto... ...también... ...había a cabo... ...lo que se podría llamar... ...de cualquier responsabilidad... ...teniendo en cuenta... ...que... ...el presupuesto anterior... ...era sensibilidad... ...de superior... ...de este año... ...que había la tentación... ...de que por parte... ...de equipo de gobierno... ...se comprometiesen... ...cantidades... ...para las cuales... ...sí había partida... ...del recorrido anterior... ...pero... ...no... ...la podía haber... ...en el presente... ...no al menos... ...en la misma cantidad... ...por cuanto... ...había que hacer reportes... ...entonces... ...como un ejercicio... ...de responsabilidad... ...y de... ...el tema de la filosofía... ...el explicaros... ...cómo empezamos... ...trabajar... ...en funcionar... ...pusimos... ...tan sólo... ...aquíos pastos... ...que son... ...de... ...mantenimiento... ...aquíos... ...a los que... ...no puedes... ...renunciar... ...si no quieres... ...que se vayan a la leche... ...dicho lugar... ...entonces... ...nos invitamos... ...a rellenar... ...esas partidas... ...y el resto... ...y estamos trabajando... ...ya estamos... ...trabajando... ...en los grupos... ...de gobierno... ...y vamos a... ...rellenar... ...un poquito a foco... ...todos los huecos... ...y... ...espero... ...espero... ...que... ...si hasta ahora... ...ha sido... ...o pelotún... ...la tropa... ...responsable... ...la que... ...pues justo ya... ...el final... ...pues... ...a lo que el señor... ...pues sabía... ...que un plazo... ...estable... ...sin... ...sin mayores... ...sin mayores... ...que... ...es que soy yo otra vez... ...eh... ...que esta es hora... ...de confección... ...la cien... ...claro... ...por eso... ...está la sorpresa... ...claro... ...claro... ...como decía... ...antimamente... ...hemos caído... ...la cita... ...claro... ...claro... ...por eso... Esa es una sorpresa. Yo de todas maneras con todos los respetos. Yo ya quería que nos hiciera el presidente de la Comisión. Que me decía, oye, que se entienda con Jallero. Eso me ha extrañado. Eso se ha detallado de Hacienda. Vamos a debilir. Después de llevar tres años que se ha caído en la comarca y que hay que hacer las cosas bien. Ahora volvemos otra vez a lo de antes. Yo no lo agradezco porque no es un debate simplemente. Es una cuestión política. No sé, de política. Que hay tres grupos que no se ponen de acuerdo. Con que no lo digas, nosotros lo entendemos. Y va a quedar con el tiempo tú. El problema es que hay que cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Que es que estamos en un Estado de Derecho. Que costó mucho tiempo a este país llegar a ese Estado de Derecho. Y que evidentemente, es la de eso significar que hay una norma. Que hay que cumplir una serie de normas que nacen en la Constitución. Y una de ellas es que los presupuestos se deben de aprobar antes del 31 de diciembre. De cada vez. Si esto, otra vez volvemos a saltarnos en la torera. Pues evidentemente, estamos diciendo que este Estado de Derecho es una risa. Y nosotros, nosotros, los que tenemos muy claro lo que es la ley y cómo se debe de cumplir, porque lo que digo, que a algunos se nos ha costado bastante, para alcanzar que en este país hubiera ese Estado de Derecho, pues nos sabe bastante mal. Que una vez que las cosas ya llevan un ritmo de normalidad, de normalización, volvemos otra vez a detrás. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente el presupuesto de la cobarca, tal como está, ya sabemos lo que tenemos de recursos. Ya sabemos lo que tenemos de recursos. Solo falta distribuirlos. Y esa es la cuestión política. En la que antes, hace unos meses, pues nos poníamos de acuerdo dos grupos, se elaboraba el presupuesto, se pasaba al Consejo Comarcal, y uno lo aprobaba y otro se asquería que otro contador. Y, generalmente, hubo otros ejemplos. Pero es que en este caso, el que es lo que es que aquí Partido está dando problemas. Está dando problemas. Y es una institución que empezó a ser moderita, no debe decaer, tienes la idea. Creo que tampoco... No, no lo digo porque es que si no, tienes un sentido. Ayer, no, 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 no. No, 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 no. No es bueno el pesadito malicioso, no es bueno. Y querer extraer, querer extraer, de la no presentación de los propuestos, que hay un... Entre los tres socios de gobierno, es un periodo malicioso. No hay ninguna problema. Entonces, no tienes por qué decirlo. No está bien, no está bien. Más luego, me parece muy bien que los presupuestos son los tres de diciembre, sea prácticos en algunos lugares. Ayuntamientos, por ejemplo, poquísimos. Todos aquellos, otras instituciones, cuyos intereses dependen de una primera institución, generalmente, vamos, es un riesgo grandísimo que se atrevan a hacer los presupuestos antes de saber con qué no van a contar. Nosotros no tenemos fines ordinarios, no sabemos con qué contarlos, entonces, no tenemos por qué hacerlo. Y, por último, el respuesto, está solo un instituto de trabajo. Si a mí alguien me demuestra que puedo tener presupuestos no se funciona como se debería funcionarse en deportes, en la protección civil o en patrimonio, en cualquier otra área, por culpa de esa no adoración de los presupuestos, entonces, sí, debería decir, cierto, que está haciendo una balabra crisis política. Pero, en esa... en esa borrador, por ejemplo, de presupuesto prorrogado, todas las necesidades de todas las áreas están cubiertas. Entonces, la dinámica política del día a día está cubriando igual que bien. Hasta como hay que hacer montañas de lo que no es tan grande, no es tan importante, de verdad. El equipo, además, lo sabemos tú y yo, es un accidente. Es el dinero. Eso es lo que me he visto que en esta sociedad hay que miren los menos. Por ejemplo, a cualquiera alarmaría esto, pero quizá a vosotros no. Mira, al final... Javier, solo por esta vez, aunque yo creo que nos debería cortar el presidente. No voy a evitarlo. Gracias. La gente que quiere debatir este tema aquí cuando estamos hablando de decretos, le hemos dado información sobre el decreto y cuando venga el presupuesto esto lo hacemos. de decretos de presupuesto. Gracias. 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 Es que las posiciones motivos habría incanteladas, yo os cargamos una propuesta concreta. Esta propuesta la incantelarían ustedes en carpeta de agua cuando se puso para ante el tema del pleno. Bueno, pues entonces lo que proponemos es retirar este punto de orden del día, dejarlo para otro y concentrarlo. Esto ya lo retiramos del último pleno. Gracias. Gracias. Este debate, desde luego a la norma que nos corresponde, pero sí como comercianos y como ciudadanos de Árabe nos corresponde, y como españoles. A ver, hay estudios bastante claros que están hablando de que el corredor mediterráneo es mucho mejor para Árabe que la travesía central. ¿Por qué? Yo me lo voy a explicar brevemente, porque todo el tráfico de mercantías que se genera en el mundo, en el 90% va por mar. Y luego por los carreteros y maravilleros la distribución es un corto, es un 10% lo que se genera de tráfico de mercantías. Entonces los estudios que están diciendo que este corredor nos beneficia a Aragón y precisamente a nuestra comarca, si es así, se conseguirá enlazarlo a nuestra comarca, a todo este territorio, incluido la parte del Perú, pues es bastante mejor el corredor mediterráneo, porque vamos a parar en el puerto de Tarragona, que es lo que nos interesa. Y bueno, esto ha salido hace poco recientemente, ha salido informaciones hechas por ingenieros y demás aragoneses, que no es que fueran de otras autoridades autónomas, y te hace reflexionar. Bueno, siempre hemos estado demandando la travesía central, pero el ataque de todos los estudios, incluso los de europeos, dicen que es mejor la del Mediterráneo. Y este informe, que se publicaba recientemente, no era en un mes, y parece que estaba negado, pero también no lo voy a vivir, decía que es bueno para nosotros. Por eso, esta moción, tal como venía presentada, parecía un mioportuna. ¿Qué hay que reclamar también el canfragio? Evidentemente. Evidentemente que si reclamamos, no se puede decir que a los armoneses, pues lo tengamos. Pero, vamos, reclamar por reclamar, bueno, podemos reclamar en la luna, pero creo que tenemos que pensar un poco, reflexionar qué es lo que nos conviene, porque reclamar y reclamar, no, mil años reclamar, pero hay que ser objetivo, y pragmático, que este nos conviene más, ¿por qué? Porque las mercancías van a por toda la buena, y nos interesa que nosotros tengamos el grupo, igual que por la Lía de la Liga y la Liga, y la Liga, y la Liga, y la Liga, y la Liga. Y eso nos propone, pero la reflexión la tenemos que hacer, y saber qué es lo que está mostrido, y por qué. En qué es lo que quería decir. Yo creo que la propuesta es, ya tenemos otra propuesta, pasamos a votar en esta propuesta, por como hemos quedado, y lo que hacemos es la propuesta con nosotros, y después de igualar dos cosas, como lo que vamos a hacer. No, 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 no. Hacemos una votación, no, 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 no. Pero, claro, no, 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 no. Se tiene que votar, si se admite o no, se admite. Pero, vale. Bueno, pasamos a votación. La propuesta es de poner un cuarto punto diciendo que también reivindicamos el que a través de la sentada del gobierno. Votos a favor de que pongamos el punto número cuatro, reivindicando el acuerdo de la sentada del gobierno. Votos a favor. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra. Gracias. 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 Bueno, esto tiene que ver con el decreto 1135-2002, relativo a las normas mínimas para la protección de insertos confinados por la TIA y el GOR. Entonces, la Comarca de Malterraña está queriendo que les apoyemos porque, o sea, que cuando en esa Comarca hay muchas explicaciones para la TIA familiar, igual que en la nuestra, y entonces pues se tienen que gastar dinero para ponerse en marcha las granjas y demás. Entonces es por eso que el incremento de costes repercute actualmente bastante en muchas familias y es por eso lo de la moratoria. Sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes con esto, que yo me he leído la ley y hay muchas sanciones, podría haber muchas sanciones a los ganaderos. ¿Y desde el anterior 10 años para lanzarse? Sí, porque desde el 2003, sí. Y terminando en 2013. ¿Algún portavoz tiene una palabra? Sí. 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 . Bueno, ¿algun grupo quiere intervenir? Entonces pasamos a votar la propuesta Por favor ¿Todo que es contra? ¿Axtensiones? Antes de pasar a punto de preguntas Vamos a presentar un tema de urgencia En lugar al decreto que se ha planteado Con respecto al tema de pesca Con especies exóticas y masoras Un tema que nos afecta directamente a este invaso En nuestra decidencia En todas formas de posible desarrollo Para nuestra comarca completamente Y hemos tenido reunión previa a este pleno Con la Federación Aragonesa de Pesca Que nos ha hecho saber El malestar general Tanto de la Federación Aragonesa Como de la Federación Española de Pesca Por la presentación de este decreto Ya que está esquimando La posibilidad de que muchos pantanos De nuestra geografía Y digo del Estado Pues se puede llegar al garete Con el tema de pesca Y lo que se utiliza Nos ha aprobado Que tuviéramos un punto de orden De la oficina Solitando la suspensión cautelar De este decreto Hasta que se tengan en cuenta Las alegaciones presentadas Por la Federación Española de Pesca Que la presentará El día 9 Ante el Ministerio De Medio Ambiente De Madrid Ellos tienen prevista Presentar un contexto administrativo Para el día 10 Y a sus servidores jurídicos Lo tienen ya preparado Entonces Hemos tenido una reunión previa Con los portavoces De los grupos Para presentar Este tema de pesca En apoyo A la Federación Española de Pesca Es la primera galagonesa Y para presentarlo Directamente A la Consejería De Medio Ambiente Y al Ministerio de Medio Ambiente Si tal vez Si estáis alguna duda Algún consejero O una pregunta Entonces como vemos Como está el tema El día de los portavoces Pasamos a votar En turno de urgencia ¿Vocamos la urgencia? ¿Vocamos a cabo? ¿Vocamos en contra? ¿Astenciones? ¿Vocamos la urgencia? Entonces Si quieren los portavoces Tomar una palabra Para que nos diga el tema ¿Me cansa? ¿Muchas palabras? ¿No? Sí A ver Nosotros Nosotros creemos Que sí que Hay que apoyar Más que nada Porque Lógicamente Las especies Que ellos llaman invasoras Son casi las únicas Que tenemos ahora En las aguas De nuestro pantano Lo único que queda Que no es invasor Es la carpa Y queda poco ya Entonces Si Aproban este decreto Les queda claro Que en cuatro días En cuatro días no Pero en un poco tiempo Nos vamos a quedar Un pente Aparte que es un poco Si te lees el decreto Es un poco complicado De llevar a cabo Porque además Las especies Que le sacas Del agua Las que se consideran invasoras Las tienes que sacrificar Y además Se las tiene que llevar Las autoridades Que tienen Con lo cual ¿Qué hacemos? Cuando sacamos un cinturón Y al 112 Que venden a buscarlo O se lo llevamos A la Deje a Pedro Rolasco Y lo dejamos ahí en el suelo Porque obviamente creo que Tenemos que apoyar Tanto a la Federación Española Como a la Federación Aragonesa Simplemente por egoísmo Porque nos implica A nuestro pantano Y a los pueblos de la comarca Y es uno de los puntos internos Que tenemos para el turismo Con lo cual Podemos apoyarlo Como un grupo Tintatista Que es un poco Sí Si por esa parte Creo que hemos llevado Una política Hace muchísimos años Precisamente defendiendo La testa Como recurso fundamental De esta comarca Es que hay 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 Y ahora nos encontramos Con algo que se hace Lógicamente De la ley Del Estado La ley Del Estado Para que no sepamos Con claridad Y supongo que No les ha llegado La repercusión Que de esta comarca Poder Igual que no sepase La segunda cuestión Es que nos sorprende Que se está hablando Permanentemente De especies Alóctonas Cuando lo primero Que es alóctono Es el envase Sin duda Pues esto hace ya Desde los años 60 Ya se modificó El sistema natural De nuestra zona Que es lo que está poniendo así Para fastidiar 4.000 hectáreas De regadío No hubo ningún problema Y ahora resulta Porque había que generar Energía eléctrica Y que se beneficien Las grandes empresas Hidroeléctricas Y luego para los ciudadanos Que estamos aquí Sobreviviendo De buenos modos En estas zonas Pues ahora Uno de los recursos fundamentales Es el turismo Desde el programa De la pesca Lo van a fastidiar Esto no es de sentido común No es de sentido común O se rechata Por lo tanto Estamos totalmente De acuerdo En que No solamente Que se apoye A las asociaciones RTs Que federaciones Y que más Porque si hay que tomar Medias de presión Si hay que ir a Madrid Y si hay que hacer lo que sea Pues evidentemente Que defendamos Con millas y dientes Nuestros recursos naturales Es el genio de historia Es el seguro Ya se ha visto Precisamente Aquí en este municipio La participación Que tuvo el campeonato Que fue positiva Muy positiva Lo del VAR Llevamos años ya Que está funcionando perfectamente Se está generando recursos Pues sigamos con eso ¿Qué problema tiene que haya Siguro Por la base Este pantano Ya es artificial Ya se mario todo Fuso natural Vamos a aprovechar Lo que tenemos No lo menos Algo que tenemos que decir No pasa Sí Nosotros también estamos de acuerdo En este apoyo A la Federación de Pesca Porque precisamente Es comentar el turismo En esta comarca Pero bueno Vamos a ver El decreto Es realmente Farragoso Y extraño Porque hay varios países En el sector No como es Portugal Francia Italia Y España Que en estos momentos Tienen un sector Potente Económico Y deportivo Con alguna La pesca De alguna de estas Especiales Esto ha venido más Por Por Países Especiales nórdicos Donde no tienen Este tipo de pesca Y parece que no les afecta tanto Ha sido Ha sido una propuesta Especialmente De grupos ecologistas Que nos ha llevado A esta situación En el que Puede superar un problema económico Y un problema económico Importante Porque Recordemos que Rana Faión Es un sector Potente De turismo El que tiene Con el tema De la pesca Además La propia comarca Ha invertido mucho dinero En los cenarios de pesca Ha invertido mucho dinero En las escenarios Con la pesca Y el decreto Nos viene después De que ya hemos hecho Todas esas inversiones Hay empresas Hay hostelería Hay gente Que ha montado negocios Incluso de venta De productos Para la pesca Que ahora se vendían Completamente Desamparados El sistema De eliminación De De los peces Es Realmente Realmente curioso Tal como decía Vicente Porque no se puede Coger un siluro De 100 kilos Y de pronto ¿Qué? Lo dejamos en la horita? ¿Qué se seque? ¿O qué hacemos? ¿Nos lo llevamos? ¿O hacemos una medienda? La historia está Y que hay que Eliminarlo Como si fueran Los cadáveres De la ganadería Y hay que ¿Qué hacemos Con todos los pescadores Que tienen? Le ponemos Unos contenedores Para que los peces Que salquen Que no son Los autóctones Que Por cierto La casa Ha pasado La criba Pero tampoco Es autóctone La historia Y lo veía Con los Los No queda nada La tranquila Ya no queda El Pardo No queda La tenca No queda Maderilla No queda Si es que no nos queda nada Todo lo que nos queda Son todo especies A lo que se llama ahora Invasión Es un sector económico Importante Que va a más Que puede ir a más Y que en caso De que se aplicara Este decreto Que se aprobó En octubre No se hizo público Pero bastante después Nos supondría Seguramente A toda la comarca Un importante problema De gente Que está En estos momentos Por lo menos Sosteniendo Recursos Adicionales Recursos Económicos Adicionales Por lo tanto Estamos de acuerdo Que vamos a apoyar Todas las medidas Que hagan falta Para mantener Este sector El sector de la pesca Deportivo Y también Como no El sector Es un decreto Bastante amplio No me lo he leído Puesto que Se nos ha informado Hace poco De más Que a lo mejor En aquella zona No nos hemos enterado Bastante bien Pero simplemente Por lo que hoy se ha hablado Primeramente En la reunión Con el presidente Y de Puerto y portavoces Veo que es un decreto Pues hecho Por gente Que están en su oficina Y no conocen bien El tema En el campo Quiere decir Que no han pensado En las consecuencias De todo lo que va En ese decreto Más Nuestra comarca Con las últimas inversiones Que se han hecho En el plan de dinamización Que han ido Muchas de ellas Algunas de ellas Muy destinadas A este tema Sería pues La verdad Un desastre Hablando claro De un acto económico Para nuestra comarca Desde el punto de vista Turístico Incluso deportivo Ya sabéis Que se estaban haciendo Concursos deportivos De pesca De muchas realidades De muchas especies Y con esto Quizás Quizás Se lo En poco tiempo Se acabaría Por lo tanto Nosotros también Estamos de acuerdo Para realizar Por intentar Paralizar Este Muy bien Muy bien De partido El tema Por conjunto De los portavoces Como se dice El presidente Hemos tenido Un reunión Como he dicho antes Con la relación A la moreza de pesca Tenemos un reunión Que me interesa Con el director general De diversidad En el viernes 3 Y le plantearemos Lo que es El sentimiento De esta comarca Para que por favor Haga lo posible De frenar Este Este Eletristo Y le plantearemos Que no presenta Potencia Como aquí estamos Decidiendo Dicho eso ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Pues a punto Bien Bien Ya tenemos Una propuesta Dos que el ciudadano Grupo Tenemos una propuesta De la propuesta De la propuesta Entonces Pasamos al punto De la propuesta De la propuesta De la propuesta Pasamos al punto De la propuesta ¿Algún problema Una pregunta? Sí Claro Si la palabra No estaba En el pleno De 27 De septiembre De 2012 Se hicieron Varias propuestas Concretamente Una aprobación De la propuesta De petición Del gobierno de Aragón Para que realice La solicitud Del Ministerio De la declaración De acontecimiento De excepcional Interés público Del sexto Centero Con permiso De casa ¿Qué se ha hecho A partir de esta moción? ¿Y qué resultados Hemos obtenido? Bueno La respuesta Se la voy a deducir Precisamente Desde La consejería De cultura Que es la que Está encabezando El tema del compromiso En seguimiento Del compromiso De Zaragoza Se solicitó En quien informa Al Ministerio O sea No lo comunicaba De la primera manera Que estuvimos Realizando Que fue al Podesta Por tanto Puedo decir Que va Por los caminos Hasta el Ministerio Que es lo que Creo que instamos Otros Que la dejea Instala Al Ministerio Está en la Secretaría La presentación Y esto No sé si le puedo contestar Pero Ya pasan cinco meses Hay que tener en cuenta Que el compromiso Y esto es para patrocinios Para patrocinios Si tardan un poco más Pues sería Pero Vamos a ver El compromiso Se hace hace cuatro años Se ha hecho Cuando se ha podido Nosotros Nosotros hicimos la elección En septiembre Y la dejea Lo ha instalado A Madrid Y no puedo decir más Porque estará a Madrid O que se ha hecho tarde 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 No sé si es que sí Bueno Bueno La siguiente cuestión Es Actualmente Lo que hemos debatido Hace un momento También se solicitó La declaración De coto de pesca Para el marzo de Medina Sobre este capítulo Como las decisiones También le voy a contestar Precisamente La reunión Que hemos tenido hoy Con la presidenta De la Comunidad Se presentó En Tim Informa El día 30 de septiembre Que era Directorado de estudios Escribida por ley Y lógicamente La dirección general De Ríos Universidad Está ajustando el tema Y está tramitando el tema Está dando apoyo Logístico A la declaración Sobre lo que Lo que hemos comentado El presidente de hoy Y que va por el camino Lógicamente Se supone Que dentro de este año Va a ser posible Y se ha conseguido Esa reivindicación histórica Ha dicho Este año Que debe ser orgullo Que debe ser malo De ser abismo De ser secuestro El tema Que va bien Que he venido más Por este otro tema Porque le pregunto A la sesión Y ahora que podíamos Ir avanzando Y que vas avanzando Porque tenga la foto Que ahora no es al resto Pero que el foto Va bien O sea El foto ha dicho Que va a poder El estar pidiendo Suficiente documentación Que le está aportando Todo lo que necesita La dirección general Y que desde luego La dirección general Estará en buena armonía Y con buena sintonía Para la generación Para conseguir Esa reivindicación histórica Pero nosotros Seguiremos insistiendo Porque llevamos muchos años Con lo mismo Y siempre lo mismo Ya digo que La dirección es que Con la reunión Con el director De ser abismo Entonces Le informaré Desarrollen también Suscríbete Personalmente De una junta De esta voces Informaré Desarrollen A la junta De esta voces Y como no nos había dicho Nada No se lleva a preguntar Esto no ha venido Todo así por ello La siguiente cuestión Era también otra voces Que presentó El grupo De chat Subcarabonisista En relación A la paralización De los convenios Para ejecutar Los planes de zona Aprobados A la pago De la ley 45 de 2007 O sea Al desarrollo Sostenible En medio duro Sobre esto No me gusta saber Absolutamente Nada más Y es un asunto De gran emperadura E inmediato De la marca Es lo que hablábamos antes Con el 15 presidente De la partida presupuestaria Vale 800 y pico mil euros Como ingresos Futuribles 871 mil 739 Se supone Esta pregunta Se supone Que Se habrán exojeciones Para que esto Estos conferencias No se ha hecho No se ha hecho No se ha hecho La moción fue Que se aprobó una moción Para que se impunta Para que se impunera Al gobierno central Y al gobierno Para que No se paralizan Hay un cambio No se ha hecho Con el consejo Con el consejo Con una habilidad Sin embargo La ponen De la partida De su costa Que nosotros Nos habíamos llegado Una gran alegría En caso de lo que ha contestado Hemos puesto Por previsión Por si bien Casi Hemos puesto Por previsión Creo que si va a poner La que no ponen Si llega a llena No llega Pues adiós Simplemente Gracias 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 Vamos No No se ha dicho Ha sido Una demostración De la asignada Que tenemos Del grupo de gobierno De Aragón Nosotros Es un grupo de gobierno De aquí Sabemos que Donde estamos Ya no realmente Es la consejería De Hacienda Del gobierno de Aragón Mientras la consejería De Hacienda No cubra El déficit Pues el ministerio Desde Madrid No va a liberar Los fondos Pero nosotros Estamos tan convencidos De que aquí Aragón Lo va a hacer También Que nos van a liberar Enseguida Y que seguro Que en el desperdicio No liberarán Y no tendremos Así que Vamos a incorporarnos Que le poste Yo soy el vicepresidente Que estamos Un concepto De que no haya cambiado De opinión En tan poco tiempo Porque hace dos meses Lo decía Que no habían pedido Lo que ni vemos Esto es para invertir En la comarca Porque pensaban Que esto no existía Con lo cual Ese cambio Ese cambio De criterio Era de satisfacción No Javier No fue ese argumento No No fue ese argumento No No lo pidieron Porque vamos a la pérdida O sea La pérdida No La pérdida No puede Que Uno puede Asumir Un riesgo Que pasa A cierto punto Una buena es la confianza Y otra buena es la fe Que uno puede Pues confiniar Pero fe Lleva Para tirarme O para tirarnos Sin agua A la piscina Concibiblemente A los que podía Comer ese un préstamo Hasta ese punto No llega Mi confianza Bueno Bueno Tú es que Hablar aquí Es menos hija Ya es tuerca No Yo yo Vamos No Parece que Es un Bueno Vamos a Sobre Estos No Son preguntas Hace Se las Pregunta Y se me Pantese No hay también Otro Debate Y está Por aquí O también No 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 Por favor Hemos estado Hemos estado Analizando Los informes Los informes Jurídicos Sobre el tema De las dedicaciones Parciales A los cargos De presidencia Vicepresidencia Primera Y vicepresidencia Cuarta Y Lo que dicen Estos informes Ajustándose a las leyes En vivo Es lo siguiente Lo primero Que el pleno Está legitimado Para adoptar Sus acuerdos Es decir El pleno establece Que cargos Van a realizar Funciones Remuneradas En este caso Con dedicación Parcial Pero Nos ha sorprendido Que ninguno De los cargos Hayan aceptado La remuneración Esto es lo que nos sorprende Aquí hubo unos debates Tremendos Y resulta que A la hora de la verdad Ninguno de los tres cargos Han aceptado Esas retribuciones ¿Y por qué decimos esto? Porque evidentemente Conforme a la ley Lo primero que se tiene que hacer Es efectivamente Aprobar en el pleno Las remuneraciones Y lo segundo Es aceptarlas Y lo tercero Dar cuenta al pleno Y lo cuarto Publicarlo en el boletín Oficial de la provincia Eso es lo que dice La ley Según los informes Que tenemos Que creo Que son bastante buenos Porque están hechos Por un interventor De un intervento De primera Por lo tanto Como aquí No se nos ha notificado En ningún momento La aceptación De esos cargos Ni se ha dado Errado al pleno siguiente Como dice la normativa Ni se ha publicado En el boletín oficial De la provincia Si entendemos Que ustedes Los tres cargos O estamos equivocados Pero Lo que rogamos Es que se nos informe Débidamente Y jurídicamente Sobre estas cuestiones Porque creemos Que son importantes La secretaria La secretaria La secretaria La secretaria La secretaria La secretaria No, no, no La secretaria La secretaria La contestación La recibiremos Por escrito Porque es un juego Que solicitamos Un informe Jurídico Por escrito Que contraría A este Y la otra cuestión Que es más Pelleaguda Se refiere a Las incompatibilidades En el supuesto En el supuesto De que Los cargos Hayan sido Aceptados Queremos saber Si realmente El señor presidente Que según dijo Cuando se ha tenido Un puesto de trabajo Una actividad En el sector público Está sometido A la ley De incompatibilidades Concretamente A la ley Del año 85 Entonces Nosotros entendimos Que está ocupando Esa plaza En el sector público Si la está ocupando Evidentemente Según la ley De incompatibilidades No puede No puede Ejercer el cargo Por una remuneración Permanente Y tiene que notificarlo Tiene que notificarlo Y pedir la autorización A la administración Pública De la que depende Y tiene que pedir Una autorización A esta administración Pública Que es la Comarca De la que percibe Que es eso Con carácter Permanente Como no se ha hecho Entendemos que no se ha hecho Si se ha hecho Que se nos notifique No lo hemos visto Ni muchísimo La notificación La ley No se la tengo que enseñar A usted Se la hizo a ley No, no, no La tiene que notificar La tiene que notificar A la comarca Y el consejo comarca Le tiene que autoritar Es lo que dije La renovativa No lo digo yo Esta es la cuestión Y es una cuestión Importantísima Porque además Mire El procedimiento Lo tiene que iniciar A instancia de parte El interesado Ante su organismo Y lo tiene que resolver El Ministerio De Administraciones Públicas Que tiene Refunciones delegadas En el Secretario De Estado Por orden De 31 de junio De 96 O delegación De gobierno Entonces Hay que ver Si se le ha concedido El presupuesto De que usted esté percibiendo Como he dicho antes Sueldo permanente En esta comarca Como se decidió En aquel pleno Tiene que tener Notificada la incompatibilidad Si se lo ha haciendo Si se lo ha haciendo Es el rumbo Que se nos notifique Todo el expediente Si esto está así Porque si no es una irregularidad No, no, no es una cuestión personal No, 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 no Se da expediente Muchísimo Pero es una cuestión Que exige la ley de compatibilidades Del año 84 Porque prohíbe Lo que le digo Señor presidente Que es que prohíbe Esa ley La percepción De los sueldos Con caráctes permanentes En absoluto Hace algunos casos Compatibles Ya no lo notificarán Si está Si está autorizada La compatibilidad Y la percepción De los sueldos Con caráctes permanentes Esto es sencillo ¿Tiene alguna pregunta o algo más? Esta parte de ninguna más ¿Tiene alguna pregunta o algo más? No, 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 no No, no, no ¿Qué pregunta es? Yo no lo puedo Felicitar al señor Gómez Por la recuperación de la fe Porque últimamente Si usted no hace fe Y nos lo hace saber Y todos los tenemos ¿Qué es lo que hace Con el tema A los claras De desarrollo rural? No nos ha liberado El ministerio de la agricultura Por una razón Porque hay un desequilibrio Presupuestario En Aragón ¿De qué presupuesto? ¿De qué año? Mira No he dicho nada ¿Cuánto gusto hereda Aragón No, no, pero ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? Si con eso quiere decirlo Que todo lo que pueda decir Deje de su mano Tú he preguntado esto Contesto Si tú preguntas Si no vas a contestar Yo contestaré Como creado por Tú no te puedo contestar Por supuesto Con respeto Para ello Pero El otro Yo creo que eso Pero hay un gran ¿No? Entonces si con eso Quiero decirme Es que Es más cómodo Echarle la pulpa A lo de antes Porque Hay algo Y en el ambiente Que te hace ver Que todo lo que se prometió En campaña De que yo haría Yo mi varita Yo haré tal Es falso Pues positivo Porque la gente Es lo que está demostrando ¿No? Desde mayo A aquí Bueno Son los meses Los meses Yo no soy culpado He hablado de confiar Yo no soy culpado Pero En cambio No Porque el contrario Intentas Lanzar la pulpa Atrás A lo que estaba antes Un buen reporte Hay muchas formas De culpar Y así 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 Es el de sentido Por lo que se le votó Y la cosa que le hace Por favor Estamos Estamos En el momento Vamos a ver Dos preguntas Ya sé lo que he decidido De 2010 Es lo que no me quería decir Tengo De año 2010 Y a España Hoy desvaya Claro que no Pero Hay desvaya O sea Por favor Estamos A ver La pregunta Que he hecho El postavoz El CTC Pues el plan de paso Por los departamentos Tenemos que completar Y si no Con el partido Por aquí Diciendo que no Pasen los dos A ver Por favor Por favor Por todo el debate Llegará Pero que no Pero el debate No, el debate Ustedes Están estableciendo Un debate No Por favor Un ruego Un ruego Al departamento De economía De la comarca Vamos a tener fe En el pleno de marzo Se van a presentar Otra respuesta Por favor Que nos dejaran llegar Con el tiempo Es un ruego Es un ruego No No Es un ruego Pero es no Y Es una pregunta Por supuesto Una pregunta Sí que tengo Una pregunta Una pregunta Para Chunta Aragonesista Recientemente Con un buen platillo Con todas las luces del mundo Chunta Aragonesista Filió una rueda de prensa De la adquisición Y con todos los medios De comunicación Locales Incluso Se envió una nota Al lado de Aragón Que también se hizo Que De que ustedes Iban a presentar En un próximo pleno La petición De reducción De una cantidad De los sueldos De los consejeros ¿Han recibido también Alguna llamada De Faraón Para que no la presente? No Simplemente La presentamos La moción Lo que pasa Que como Nosotros la queremos presentar Cuando sea el pleno De presupuestos Para saber exactamente Cuando dentro La vez que ya nos llegue Realmente La asignación Que tiene la comarca Para saber Cuanto Que porcentaje Teníamos que rebajar Presentamos la moción Y luego hice un escrito Para demorar la moción Hasta el pleno Del presupuesto Y en el pleno Del presupuesto La presentaremos Por favor Por favor Haciendo la palabra A la pregunta ¿A tu tienes una pregunta también? Claro No, pero ¿Más una pregunta? Es una pregunta No, no es una pregunta Yo simplemente En primer lugar Buenas tardes a todos En esta semana Recibí una noticia Donde han comentado Un poco Me ha crecido Y luego También me ha quedado Un poco De Bueno De preocupación De que En esta semana Era el último día Que venía La persona Que está asistiendo Los puntos jóvenes Entonces pues me imagino Que si aquí en Chifrana Es el último día Pues en donde va El municipio Está bien real Y entonces Bueno Ya sabes Si es que No se va a seguir Inventando este vídeo Si Lo hace así O si De momento De la persona Que se ha acabado El contrato Estamos esperando Que la Que la de Chifrita De la comarca Los puestos No hay que Para poder contratarla Y entrar a los puestos Si Se paraliza Por eso Ya ya O sea Pude por parte De la comarca Pude ocurrir De alguna forma Hasta que O se va a dejar De desaparecer De momento No tenemos No tenemos personas Ya Es una pena Porque Está haciendo Un algo muy importante Con lo menos Aquí Me imagino Que es el director De la comunicación Para la juventud Y vamos a hacer Una actividad Que sería Una de las mismas Prioridades Que se debe De marcar En estos Efectos Solo Y en el otro lado Puedes buscarlo Ya puede ser Porque si vamos Dejando Que cada vez Más que el servicio Puedes A ver Y tenerlo en cuenta Y luego Vamos a dar Ya que Estamos en el esperar De las fiestas principales No Pues aprovechamos No A cada día En la fiesta De toda la corporación Que he presido De invitar a todos Consejeros A la vez Que puedan hacer Excesivas A invitaciones A los ciudadanos Para que Los próximos días Puedan venir A otros municipios Con motivo De la fiesta De asambrar Que imputosamente Serán recibidos En este municipio La fiesta Bueno pues Gracias Por la invitación Alcalde Acabado ya El tema De todas Preguntas Pasamos En turma Al público Si hay un minuto De alguna pregunta Hola Buenas noches A todos Soy Alicia Varela Veterinaria Responsable Del ADS De porcino Número 15 Denominada Matarraña Que agrupa Las explotaciones De porcino De los municipios De Favara Maella Y no naspe En nombre De las que vengo Primeramente Dar las gracias A esta institución Por mostrar interés Por el sector ganadero De la comarca Con el apoyo A esta moción De solicitud de moratoria De la aplicación De la normativa De bienestar animal Que bueno Hasta que lo aspeca La consejera Pues no se hacía referencia En la moción Que se refería Al porcino Pero vamos Lo intuíamos Por las fechas Que daban En la moción Porque Porque la normativa En gallinas ponedoras Empezó ya Acabó el plazo El 31 de diciembre Del año pasado Y para las demás especies Aún no hay Fechas especificadas Entendemos La bondad De la intención Pero dudamos Que tenga algún efecto De esa petición Pues esta normativa Es una transposición De una directiva europea De 2001 Y ya hay bastantes países De la Unión Europea Que han realizado Las modificaciones pertinentes En sus explotaciones Y sabemos Que es imposible Que por acuerdo De los estados miembros Conceda Moratoria alguna Además Entendemos Que solo por deferencia A todas aquellas Empresas ganaderas De Aragón Que ya han realizado Las adaptaciones O que están en ello Todos deberíamos Respetar Los clavos establecidos No obstante Y aprovechando La coyuntura Y que están aquí Todos los ayuntamientos Representados Si solicitamos A las instituciones Municipales Con el apoyo De la comarca Que traten De agilizar En lo posible Los trámites Y permisos Para todas aquellas Explotaciones Que estén con las horas De adaptación O que estén a punto De iniciarlas Porque van a ser muchas Para ello Les recordamos Que todo esto Está facilitado Por el decreto 94 Para 2009 Entre los artículos 14 y 17 Se especifica Como tienen que proceder Los ayuntamientos Asimismo Nos gustaría Que siguiera La implicación De esta comarca En la búsqueda Conjunta De soluciones Para la gestión Sostenible De pudines Dado que El plan de desarrollo Plural sostenible Que destinado A una partida Para ello Ha resultado fallido La junta De la ADS Para la que trabajo Estaría encantada De reunirse Con ustedes Para hablar al respecto Y por último Nos gustaría Recordarles A los presentes La importancia Como pilar económico Que tiene Para esta comarca El sector ganadero Especial El del porcino Este sector Vertebra el territorio Y asienta población Con pocas probabilidades De deslocalización Como ejemplo Ponemos el porcino De nuestra ADS Que crea En torno A los 130 Puestos de trabajo Directo Y genera Un volumen De 11 millones De euros Cifras nada Desdañables Especialmente En los tiempos Que corren Y ya Para acabar Nos gustaría Invitarles A la celebración De nuestras Séptimas Formadas técnicas El próximo 17 de abril Evento que realizamos Cada dos años Y con el que Esta comarca Y los ayuntamientos De las tres localidades Ya han colaborado En ediciones anteriores Para que aprecien La importancia Que nuestro sector Tiene Pues generalmente Contamos con la asistencia De entre 150 Y 200 personas Y más de 20 entidades Colaboradoras De entre las que Destacamos Empresas locales Y laboratorios Farmacéuticos De la talla De Pfizer Y Boehringer Entre otros Así que muchas gracias Por su atención Muchas gracias Gracias a ti Por agradecer Este consejo Tan vigencia En el tema Mónica Es un tema Que nos preocupa Y ya no es una Dice Móncino Es el sector Tienario Que está Todos Comarcando En este caso De invitar Por los A favor De nuestros Interes Alguien Preguntar más Preguntar más Preguntar más Serán De la sesión